Mami Tami Mami Tami Oh, yo pienso bailar mucho hasta la madrugada Y si nadie me sigue ya no me importa nada Por eso yo he pensado en este verano Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena El chico que me gusta está siempre en la playa Y si le doy un beso, él siempre se desmaya Por eso mami dice en este verano Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Oh, 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 oh Oh, 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 oh